bueno que le hicimos familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer una felicitación para una persona que está de mantel el árbol pero para ello pues vamos a dejarle por acá a tía blanca que nos diga de quién se trata pues este hermana maribel argüeta pidió que se le saludara a su hijita kimberlín que está cumpliendo 15 años de vida a estar celebrando su fiesta rosa saludos especiales para allí esperando que se le haya pasado de lo mejor y deseándole pues que diosito la bendiga a ella su madrecita verdad y pues deseándole que diosito le siga dando muchos años más de vida y las bendiciones bueno entonces este va a su saludito usted también puede ser un feliz cumpleaños aquí en la bolita kimberlín así que bendiciones y que le regalen muchísimos años más y que se lo pase de lo mejor con su familia ahí están los saludos también por acá viene llegando a papá chicos y ya vamos a ver por acá también cómo va a dar su saludito también en esta hora así que compartiendo con todos ustedes en esta en este momento este videíto de cumpleaños para kimberlín así que papá chicos ver sus saluditos también en esta hora bueno saludando aquí estamos verdad a la hija de limana maribel que llama kimberlín le decíamos que dios la tenga buena y sana que dios le preste más años de vida y que dios siempre la tenga sana y fuerte y siempre que siga adelante y que cumpla mucho pero mucho mucho años y que no la bendiga ahí están los saludos del señor mero mero de aquí trabar su saludo también para felicitar a kimberlín que existe le regale muchos años más y que la guardia a ella y a todas sus familias ahí están los saluditos así que vamos a cantarle también cumpleaños feliz a la cuenta de 3 2 1 ya como siempre y cumpleaños feliz ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel felicidades esperando que se le haya pasado lo mejor junto con toda su familia que cumplan muchísimos años más de vida son nuestros mayores deseos y no se olviden de mandar los pedacitos de pastel saluditos y bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video bendiciones